¿Por qué se oxida la Sig Sauer P365X Macro? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y si, como pueden ver, aquí tengo mi P365X Macro, la cual les prometí que les iba a traer un video hablando de por qué esta pistola en particular se oxida con facilidad de acuerdo a muchas preguntas que me han hecho los amigos en el canal. E incluso hay muchas revisiones de esta arma en otros canales, especialmente en inglés, donde les muestran que esta pistola con facilidad se oxida. Y en este caso, aquí adelante, donde está el guión, se ha visto, y aquí atrás donde está el axa de la mira, se ve que también se oxida. E incluso ya han hablado de que los cargadores se oxidan también. Quiere decir que, bueno, está demostrado que el enemigo número uno de las armas de fuego, pues ya ustedes saben quiénes son, el óxido y los políticos, ¿no? Pero principalmente, ¿el óxido? Bueno, quién sabe quién es el número uno. Pero sí, definitivamente que el óxido es una de las cosas que ataca con rapidez a las armas de fuego, ¿ok? Y en este caso están hablando con mucha insistencia de que esta pistola se oxida con facilidad, ¿ok? Y ya les digo, aquí en el guión, aquí atrás. Ahora, yo tengo desde que salió esta arma, ¿no? Ya ni sé cuántos meses tengo con ella, o si voy por un año o algo así, no recuerdo, de verdad que no. Me parece que llevo toda una vida portando esta arma. Pero, ah, como ven, vamos a mostrarla que está descargada antes de manipularla. Ok, como ven, no hay nada en la recámara. Gracias a mi hija Sachi, que me compró estos implementos. Me compró este cañón dorado, esta plaquita. Me compró el gatillo para bajar la corredera, para liberar el cargador. No, no, ah, incluso esta plaquita aquí atrás. Me compró el set. Este, eh, y se ve muy bonita la pistola, ¿verdad? Me gustó. Y especialmente porque mi hija me hizo el regalo, ¿no? Y dije, ¿por qué no portarla con orgullo? Y ahora, de esta forma tan original, ¿no? Estas partes doradas. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar en ella? Sí, efectivamente, no en ella. En cualquier arma de fuego, uno tiene que cuidar, cuidarse del óxido, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer para cuidar a las armas de fuego del óxido? Todo depende del estado donde viva. Todo depende, depende, incluso del sudor tuyo. Hay quienes sudan con más fuerza. Hay quien tiene de tocar con las manos un metal. Ustedes se han dado cuenta que al descursar de las horas, incluso de los días, puede afectar ese metal. Ahora, ah, también me han dicho esto de los cargadores. Los cargadores sí han notado que pierde con facilidad, bueno, con facilidad depende del uso que tú le des. Pero aquí, como pueden ver, tanto este como la gomita de repuesto ha ido perdiendo el color, ¿no? Típico de él, ese color negro y se le está viendo abajo en metal. Cosa que no se ha oxidado, pero sí va perdiendo el empabonado, ¿no? De cargador. Con lo que respecta a la pistola, no he tenido ningún problema. En mi caso, o será que mi óxido, bueno, mi sudor, mi óxido. Será que mi sudor no es extremadamente fuerte o que yo lo limpio con algún buen producto. Y eso es lo que le traigo a colisión, que si tú limpias tu arma de fuego, periódicamente y especialmente cuando la uses. Si tienes una toallita, algo, que cuando llegas a la casa, limpias tu pistola en caso de que se sude. Porque esta en especial, incluso este hoster, no cubre, no cubre, como pueden apreciar, no cubre en esta parte de aquí de la pistola. Quiere decir que cuando yo me lo pongo en la panza, pues esta parte va a quedar en contacto con mi piel. Y sin embargo, no está oxidada. Yo debería traerla un poco más cerca para que ustedes vean que no está oxidada, ¿no? Lo que típicamente están diciendo que se oxida, ¿no? El guión aquí adelante y aquí atrás, que se acumula y se ve oxidada. A mí en lo particular, no se ha oxidado, no le veo que tenga por qué oxidarse. Si ya le digo, uso un buen producto para limpiarla e incluso en ocasiones, cosa que yo no hago, pero incluso en ocasiones que ustedes deberían hacer cuando lleguen a sus casas después de haber portado su arma por muchas horas, haber sudado, especialmente aquí en la Florida, que es un clima muy caliente y se suda mucho. Entonces, pues debes pasarle una valletica con algún producto. Yo le traigo alguno de los productos y en este caso el número uno que yo uso para limpiar mis armas de fuego. Que si tú tienes acceso a él, sería una excelente opción, ¿no? Quiere decir que... Ah, miren el cargado que chulería también. Entonces, el número uno que yo uso es este, ¿ok? El número dos que he usado por mucho tiempo también es este, pero cuidando no gastar este, este lo dejo incluso hasta para el final, después de limpiarlo algo rápido, en un momento determinado, un arma de fuego, uso este, que aquí lo venden en muchas tiendas e incluso de armas y en muchos lugares. Y este, que me lo mandaron de allá de la isla, de Puerto Rico, mi hermano Héctor, a través del dueño de la compañía, me lo hizo llegar, que incluso huele de lo más sabroso, ¿no? Un excelente lubricante y para limpiar tu arma de fuego. Quiere decir, pero el número uno que yo uso es este. Este. Yo incluso a veces, si el arma no está muy sucia, ¿ok? Pues yo uso este, único y exclusivamente. Y después, posteriormente, en otras ocasiones he usado este. Pero este es el que le da el toque final al arma. La mantiene bien lubricado en metal, se mantiene bien negrito. Yo espero que se vea bien ahí, ¿no? Espero que sí, ¿no? Y, en otras palabras, no importa lo que yo use, porque tal vez, allá los hermanos en la isla pueden adquirir este. Aquí, localmente, en los Estados Unidos, tal vez en otros países, puedan adquirir este. De estos tres, no sé este en cuánto se vende en la isla, porque esto fue cortesía de mi hermano Héctor, ¿no? A través de la compañía esa, que él incluso habla mucho de este producto en su canal, al cual le sugiero que vayan y lo busquen. PR Gun Defense. Se suscriban a él y lo apoyen, ¿ok? Es un gran hermano allá en la isla, en Puerto Rico. Estos productos, los puedes encontrar en online. Bien, este específicamente es un poco más cariñoso, más caro, ¿ok? Que este, pero no se van a arrepentir de este producto. Yo le diría que todo el que conoce un poquito de armas en este país, los armeros, personas que están envueltos en lo que es el mundo de las armas y tienen experiencia con lo que respecta al cuidado, mantenimiento, reparación de un arma de fuego. Este es el número uno que se usa aquí. Este viene, le pones un spray, viene en spray como esto, este producto, pero aquí te rinde más porque en el spray botarías mucho. Entonces aquí echas la cantidad necesaria y porque es cariñoso. Una lata esta es cariñoso, es carita. Así que ya les digo, estos son uno de los productos que tú puedes usar y tú verás que tu arma de fuego no se va a oxidar. Yo pienso que cuando alguien hace algo bien hecho, pues todo el mundo le empiecen a criticar y a buscarle defectos, ¿no? Y eso es lo que yo pienso que ha pasado con esta pistola, que ahora todo el mundo le encuentra defecto y como no le saben encontrar otro, ahora dicen que se oxida. Entonces algo tienen que decir cuando se fabrica algo bueno. Y yo pienso que esa es la realidad en este caso, porque no se oxida. A mí por lo menos no se ha oxidado. Y cuál es la diferencia de la mía con la que hay afuera. Es lo mismo. Lo único que tienes que cuidarla, eso es todo. Y limpiarla. Pero oxidarse como tal no se oxida. Yo sí les recomiendo estos productos, que cuiden su arma de fuego. Y nada, ¿qué les puedo decir? Yo les debí a este video, porque hace rato que me lo han estado pidiendo. Igual que me han pedido otro más, que lo voy a hacer ahora a continuación. Así que gracias, hermano. Gracias por compartir lo que hacemos. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye, bye. Chau.